La Procuraduría de Justicia del Estado realizó un operativo en la ciudad de Oaxaca contra la trata de personas y rescató a 15 mujeres explotadas sexualmente en bares y vía pública sobre la prolongación de Galeana. La institución dijo que esta acción derivó de una denuncia anónima en la que se mencionó que menores de edad eran obligadas a prostituirse y embriagarse. De forma directa, el personal de investigación ha escrito a la Subprocuraduría de Delitos contra la mujer por razón de género, corroboró la denuncia y aplicó la acción para rescatar a 15 mujeres, entre ellas una menor de edad, pero no hubo detenidos. 12 agentes del Ministerio Público dieron fe del delito de trata de personas. Las víctimas permanecen en un albergue, en tanto continúan las indagatorias. La mayoría son originarias del estado de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y por lo menos dos son de Oaxaca. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.